Hola, soy el primer gamer profesional del Perú. Para comenzar, sé que ha sido mucho tiempo desde última vez. Dos años más o menos, tres años, siete años, no tanto, no me han pasado tanto tiempo. Aún así, hace buen tiempo que no ha sido un video, así que ahorita tengo tiempo y... Bueno, siempre tengo tiempo, siempre tengo tiempo. No cumple tiempo para las cosas que te gustan. No, en esta ocasión quise hacer un video, porque he hecho algo muy inusual. Sí, así es. Y bueno, pues que un día me sentí que quería ser rubia y pues... Lo hice, ¿no? En este caso, vi varios tutoriales y resulta que puedes aplicar un tinte directamente en tu piel, porque no en tu piel. En tu perro. En tu pelo. Voy a comenzar por darles algunos tips y le voy a indicar las cosas que he utilizado para poder pintar el pelo y que quede así. ¿Se ve? Lo primero que tienes que hacer para poder ponerte el pelo del color que quieras en realidad, es comprar los utensilios. Si el color que quieres es así como el mío, que es este... claro, como... rubio. Ahí les voy a enseñar las cosas que compré. Para decolorarte, que es el primer paso, me vas a necesitar polvo de colorante. Me costó $2.50, creo. En el mercado. En cualquier mercado. Esa cosa que usualmente en otros países la venden en farmacias y no la venden en la farmacia. Tienes que ir a alguna tienda de cosmética que viene en tu mercado más cercano. Venden colettes y esmalte de uñas y otras cosas. Esa cosita no funciona por si sola. Esto tienes que mezclarlo con oxigenta. Crema oxidante. Un detalle muy importante es que, si tienes el pelo negro como yo, tienes que utilizar una crema oxidante de unos 30 volúmenes. Porque de 10, 20, 30, 40. La de 30 va a funcionar en tu cabeza. Si es que tienes el pelo muy negro. Porque la de 40 es demasiado fuerte. Mezclas estas dos cositas en un tupper de ayudas, si quieres. O en donde quieras. La mezclas con tu dedo, no, obviamente. Tiene que ser con una cucharita. En mi caso, quería comprar una brocha para pintar pared. Pero no. En el mismo sitio donde compré estas bodas, me vendieron esto. Me costó $9.50, creo. Un poquito caro. Pero es una cosa que tú... Es como que una brocha que tú te mojas la tempera y te echas, pues, así. Es especial. Creo que es ideal. Podría ser necesario. Puedo usar esto. O bien, si te estás micio, pues, puedes un pincel o una brocha. Mezclas. Y cuando ya te queda una cosa consistente, aplicas con esta huevada en el pelo. Así, así, así. Te echas en toda la cabeza. Eché desde la raíz así. Duro. Eh, y hasta la punta, pues, ¿no? Lo que hice fue usar la mitad de lo que salía. O sea, usé una bolsa de esta y medio botellada esto. Y que esa mezcla y lo dejé 40 minutos en mi cabeza. Arde como mierda. Luego te acostumbras. De 40 minutos, vas a la ducha o a tu lavandería, como en mi caso, y con manguera te lavas. Entonces, te quitas esa huevada y, voilà, tu pelo va a estar más claro. En mi caso estaba como que de amarillo para ti. No, estaba como que de pelirrojo o algo así. Neo marrón. Entonces, dije, no hay forma. Necesito otra decoloración. Entonces, usé la segunda y me hice una segunda decoloración. Agregaré un poco, pero las puntas todavía me quedaban con lo que en internet leí que se le, que se llamaba rubio pollo. Entonces, estaba rubio pollo. Y dije, no, no puedo salir así. Al día siguiente, decidí hacerme la tercera decoloración. Entonces, lo mismo. Un sobre de esto, me boté a esto. Pero creo que me lo apliqué en la cabeza. Dejé 40 minutos y llegué a un rubio más brillante. Pero todavía no del color que se ve en la película. Nada. Dije, necesito todavía ya. La cuarta es la última. Entonces, dije, no voy a hacerlo con el de mi YouTube. Voy a hacerlo una hora. Pa' que dolo. Entonces, media botella de esta abogada. Un sobre de esto. En la cabeza. Que resultó. Fue más clarito. Pero todavía tenía ese amarillo, pollo, feo, rubio. La solución era, para deshacerse de esto, aplicarse un tinte. Sí, un tinte. Como el que usa tu mamá, o tu abuelita, o tu tía Maruja. Fui a TOTUS. Compré un tinte. Rubio y cenizo plan. La cajita te vienen las instrucciones. Entonces, me lo eché así tal cual. Y me quedó así. Voila. Así de fácil es hacerte una tinturación. O así de fácil es verte a la moda. Así que no hay excusa si quieres verte cool. Aunque no sé si me veo cool. Lo que te ves mira feo en la cara. Eso no me importa. Porque me veo bien. Y me siento bien. ¿Tú qué opinas? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Así que espero que les haya servido. Y mis tips les hayan gustado. Cualquier cosa me pueden ubicar. A mi cuenta de Twitter. A mi cuenta de Instagram. Y este, nada. Hasta luego aviso.